Bajo Plástico, un programa de agricultura dirigido y presentado por Antonio Navarro. Buenos días y bienvenido una semana más a una nueva edición de Bajo Plástico, aquí en la sintonía de AgroRadio y, como no, también en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Bueno, vamos a saludar a los compañeros habituales. Juan Rodríguez, buenos días. Hola, muy buenos días. José Manuel Manzano, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. José Miguel Serrano, buenos días. Muy buenos. Bueno, también vamos a saludar por primera vez oficialmente a Domingo Fernández, técnico de AgroRadio. Domingo, Domingo, Aguilera. Pero Fernández también existe. Domingo, buenos días, hombre. Buenos días. Bueno, pues vamos a presentar al invitado de hoy. El invitado de hoy es agricultor, empresario y, además, emprendedor. José Manuel Escobar. José Manuel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Parece ser que conoces a alguien de los que estamos por aquí, ¿no? A unos cuantos. San Nicolás. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Estáis en mayoría, por lo que veo, ¿no? No hay que dar detalles, ¿no? Exactamente. José Miguel, tú y yo hoy callaicos que pillamos. Esto se conoce, esto hacen piña. Bueno, vámonos. Escuela, perdón. Escuela de Extensión Agraria de San Nicolás. Correcto. Con Filios Serrano de Director. Sí. Qué buena memoria, ¿eh? Sí. Han pasado unos pocos años solo. ¿Unos pocos? Y don Francisco. O sea, ahí estábais con 17, ¿no? No, después de salir de la EGB, con 14. EGB directamente, bueno, era FP, ¿no? Era FP. Era FP agrario. Era FP1 agrario. Es que quería hacer FP2 se tenía que ir a Murcia, a Torre Pacheco. Yo me fui a Lorca, porque de jefe de internado estaba Paco López, Paco López, aguileño de pro, y él se iba aquel año a Lorca, porque entraba de director Julián Herencia, y me fui, me fui para Lorca, y bueno, lo recuerdo, en aquella época estudiar en Lorca era como si ahora dices que estás estudiando en Bilbao, no había autovía. O en Massachusetts. Aquello era un viaje, ¿no? Bueno, aquello había dos arcinas solamente, que venían de Murcia y paraban en Lorca, en esta autovía, y una era a las ocho de la mañana y llegaba aquí para las una y media a las dos de la tarde, y otra salía de allí, de Lorca, sobre las tres y media a las cuatro, bueno, salía, pasaba, venía de Murcia, y llegaba aquí a las ocho y media a las nueve de la noche. Aquello era una odisea. Que yo le conocí el territorio nacional cuarta a cuarta, ¿no? Vamos, y centímetros a centímetros. Bueno, vámonos a escuchar unos consejos publicitarios. con consejos para nuestras agricultoras y volvemos en dos minutos. Con consejos para nuestras agricultoras y volvemos en dos minutos. Ya estamos de vuelta después de escuchar estos consejos publicitarios y así nos vamos a meter en debate, en conversación y demás. Vamos a empezar por el principio. José Manuel Escobar es agricultor, es productor de calabacín en ecológico. ¿Cuántos años ya, José Manuel? Pues yo empecé con el área ecológico ahora ya, pues, cerca de 15 años. Y bueno, con este proyecto que tengo ahora de producción, originalmente empecé a producir en motril, con un amigo Antonio Millán, y bueno, ahora estamos desarrollando aquí en el ejido, muy cerca de los estudios donde estamos, por una finca de 10 hectares de superficie, y bueno, con muchos temas multidisciplinares, como el arte reivindicativo, la cocina, el show cooking, el agroturismo ecológico, y bueno, después en temas ecológicos, o en temas agronómicos, mejor dicho, el tema de la biodiversidad, zonas jardinadas. O sea, hemos plantado un olivo milenario de 6 metros y medio de largo, te invito a que un día lo visites, y bueno, innovando y haciendo cosas diferentes. Incluso, recientemente habéis tenido un reportaje en una televisión autonómica, incluso he visto como si fuesen jardineras colgadas en los invernaderos, ¿no? Sí, tenemos jardineras de logularia y de salvia. ¿Y por qué jardinera colgada y no en el suelo? Sí, tenemos también en el suelo. Hemos cogido y hemos hecho isletas de biodiversidad, tanto en las bandas de Poniente como en el Levante, y luego en el centro de las naves, ¿no? Y luego, pues para el tema de Crisopa y Círfido, pues hemos puesto estas jardineras que están situadas estratégicamente, al contrario que las que están en el suelo, están de norte a sur, y bueno, hay aérea, sobre todo para, como te he dicho antes, Círfido y Crisopa. Los Círfidos le encantan la Crisopa. Me ha llamado mucho la atención esta jardinera aérea, es decir, jamás la había visto. En un principio dice, puede quedar bonito, ¿no? Esto no es para que haga bonito, esto es para que tenga su... Queda bonito, pero es un objetivo agronómico, está claro, que es la implantación de biodiversidad y de fauna, y de depredadores y enemigos naturales para combatir las plagas. Los Círfidos y Crisopa son de gran ayuda, sobre todo para combatir el pulgón y la mosca blanca. En esta imagen es de este envenenador vuestro, José Manuel, es decir, ahí, lo que tú dices, habéis criado mucho microambiente, se puede decir, para esa población de fauna auxiliar, ¿no? Sí, hemos hecho... Todo el perímetro exterior tiene un cinturón verde, con distintas... Tenemos más de 20 especies diferentes, todas del arco mediterráneo, tan dispares como la Santolina, como la Salvia, Adelfa, Tomillo, Romero, y luego todo el perímetro exterior, en el interior también, tanto, como te he dicho, tanto en este oeste como en norte y sur. Luego también lo que estamos haciendo es con los desechos vegetales, las flores, los calabacinos, que comercialmente no son útiles, tenemos una compostera, y entonces con una técnica de upcycling, lo tenemos ahí en descomposición, tenemos lombrices tremendo aquello, y entonces con ese compost lo metemos como una especie de saco de tela, y como... Hacemos como una técnica de teabac, como bolsas de té, ponemos ese compost en esas grandes bolsas de tela, lo ponemos después en un depósito, durante 48 o 72 horas, y entonces ese líquido que se crea, que es ni más ni menos que rico, son úmicos, pero en forma líquida, pues lo metemos por fertilización. Ya lo que se está hablando de la agenda, del feel to fall, de Bruselas y tal, para el Viste 30, nosotros ya lo estamos desarrollando, lo que es el tema de biogonomía circular. Además, ese líquido resultante, es decir, con flores, eso tiene que ser una riqueza espectacular, ¿no? Porque nosotros habíamos hecho analítica de ese líquido resultante. Nosotros lo que hemos visto es que cuando aplicamos ese líquido, el conductímetro se va a 3. O sea, que tiene una concentración de sales y de fertilizantes tremendo. Si no hemos hecho analítica, es porque es muy variable. Eso también depende. Es decir, el cómpus lo coge de la superficie superior, o de más abajo, que está menos descompuesto. Y también si hace más frío, se hace más calor, si hace más frío, siempre suelta menos los nutrientes. De la concentración de lombrices que tenga en cada momento. Pero ya te digo, el conductímetro se iba a 3. Con la mezcla líquida esta que hacíamos. Una curiosidad. ¿La delfa? ¿Para qué tipo de fauna? Porque la delfa, en teoría, es venenosa, ¿no? Sí. Es venenosa, pero sin embargo, se le pegan ciertas variedades de ácido, de burbón. Hay algunas plantas que se utilizan, por ejemplo, la salvia. Hay experiencias de que la salvia y algunas plantas olorosas y tal funcionan como elementos repulsivos de determinados insectos. Sin embargo, otras las atraen. El tema de los girasoles atrae a la crisopa, pero también atrae a la mosca blanca. De hecho, nosotros, los típicos, yo siempre digo que esta agricultura está fuera de dogma y de palabras grandilocuentes que cada uno tiene que ir poco a poco, paso a paso, porque cada finca es diferente. Y me acuerdo que, bueno, cuando leí aquello y tal, dije, ah, pues bueno, ponemos muchos girasoles y entonces ahí se fija la mosca blanca y tal y la trata luego con métodos naturales. Pero claro, pusimos tanta concentración de que hicimos un efecto llamada. Teníamos la mosca blanca de 50 kilómetros de la redonda. Yo creo que... Total, que después de tener la mosca blanca, digo yo, los girasoles tan bonitos, debajo de cada jardinera un girasol. O sea, estéticamente quedaba muy bien. Pero allí tenemos mosca blanca para, vamos, para vivir de la gana. Tuvimos que quitar el 75% de los girasoles. O sea que... Por eso, vamos, que los ensayos técnicos y las publicaciones que están muy bien y son fantásticas y deciden de gran ayuda. Pero no deja de ser como una brújula que te enseña el norte, el sur, el este, el oeste. Después también lo tienes que hacer tú porque cada finca es única. Y es un mundo. Y dentro de la finca cada rincón es un mundo también. Correcto. Y esa finca después también depende... Esa finca no tiene nada que ver. Si es un multitud, si es un asimétrico, si es un raspo y amagado, si tienes vecinos, si tienes... Si tienes malos vecinos. Sí, bueno. Ha sido muy diplomático, pero vamos. Lo ha dicho tú. Bueno, hay de todo el habido que te he enseñado, pero yo quiero pensar que la mayoría son buenos. Entonces, claro, como cada finca es singular y única, pues cada uno tiene que... Ese recorrido lo tienes que hacer tú. No es tan fácil. A día de hoy nosotros todavía nos equivocamos. Nos equivocamos y hacemos ensayos y estamos probando y... Y bueno, es un camino apasionante, pero que lo tiene que hacer cada uno. No es que te cogen un libro y tal. Porque en Inglaterra, en Holanda, en Venezuela son todos iguales. Sí. Es una industria, hablando en plata. Claro. Entonces, lo que es bueno para uno es bueno para otro. Pero aquí no. Aquí cada uno, ya te digo, singular, particular y genuino y único. José Manuel, esos años aquí con los compañeros te sirven mucho de formación. ¿Te has servido para luego tú ir experimentando en tu finca? Pues sí te sirve. Claro que te sirve, pero hombre, es que qué duda cada vez que te sirve. Pero luego, lo importante son las ganas de avanzar, de progresar y bueno, y la experiencia en la vida y no rendirte nunca porque está claro que equivocarte va a equivocar siempre. Pobre de aquel que no se equivoque. Exactamente. Pero sí, hombre, la formación es fundamental. ¿Os habéis dado cuenta que en el día de hoy todas las personas que estáis en esta mesa, todos habéis tenido formación académica en mayor grado o menor grado en relación de agricultura? Vosotros tres habéis coincidido y aquí las nuevas generaciones también ha tenido formación específica de agricultura, ¿no, José Miguel? Sí, siempre se intenta eso, ¿no? Es como estaba comentando Juan Manuel, el formarse al final te da una, digamos, tú formas una estructura, ¿no? Y tú sigues construyendo. Al final es una base y ya sé por la gana de que me haces que tengas. Pero sí, yo pienso que es muy conveniente formarse en todo aquel trabajo que quiera uno realizar el resto de su vida. Bueno, vamos a meternos y va a decir algo. Sí, bueno, con respecto a la pregunta que le acabo de hacer aquí a nuestro compañero José Manuel, claro que la formación sirve, pero no tiene nada que ver lo que nosotros nos enseñamos en aquellos años, en los años 80 y poco, a lo que es la agricultura hoy día. La formación técnica sí, pero la agricultura en sí, lo que hoy es el día a día, lo que es las técnicas de cultivo, lo que es la materia activa, lo que es ahora el bio o el eco, lo que es la lucha integrada, lo que es eso en aquel año era impensable. Aunque existiría en los libros, era impensable que a nosotros nos dicen una clase de agricultura ecológica en el año 83, o sea, la formación técnica de... Pero en aquellos años sí se usarían clases de metastier y cosas de estas, ¿no? Sí. Claro, eso sí, la formación sí, pero lo que es la evolución que ha hecho la agricultura en los 35, 36 años que estamos hablando de diferencias es que no son cuatro días. Pero sin embargo, aquí José Miguel, ¿cuándo dejaste los estudios? Ahora, cuatro años así, ¿no? No, dos años. Dos años, ¿qué timbaste? Me había cuatro, grado medio, producción agroecológica y paisajismo y medio popular, grado submayor. Todo hace dos años que dejé de formación. Era el muchacho. Él tiene unos conocimientos técnicos con respecto a lo que nosotros hemos tenido que aprender con el paso del tiempo, no con nuestra formación. Además, él lo puede decir, lo que él sabe en agricultura ecológica no se ha aprendido allí. No, no. Se ha aprendido, lógicamente, después hincando los codos, buscando información, buscando artículos y la evolución propia de la agricultura. Yo creo que no existía ni el concepto de ecologismo. O sea, o el movimiento hippie que se iba en el año 60 y visa, pero en el término de agricultura no existía ese concepto. Eso es cultivar en otro tipo de cultivo ecológico. José Manuel. Sí, pero nos enseñaron muchas cosas. Por ejemplo, a sordar. Muchos valores. Y sobre todo también muchos valores. Yo sé sordar porque me enseñó el profesor Antonio López. Antonio Pérez. Antonio Pérez, perdón. Antonio Pérez. Él me enseñó a sordar a cambiar el aceite, a mecánica, cómo se cambiaba el aceite. Las nociones de mecánica que hay que tener. Exactamente. Allí desalmamos un coche entero. Fue un Renault 4, un 124 creo que era, ¿no? Un 124. Desalmálo entero y montaba cuerpos de aquello. A mí me sobraban siempre piezas cuando tenía que volverse. Ya lo que faltaba es que el Renault 4 fuera el robo encima. Sí, sí. A conducir, a Ará, no sé yo cómo había que Ará. Algunos se llevó la canacha de baloncesto con el tractor. Bueno, sí, porque hablábamos las prácticas, las primeras prácticas de manejo de maquinaria se daban en la pista de polideportiva que teníamos, que era de fútbol y baloncesto. Correcto. Y es cierto que alguno no atinaba al pedazo de freno. Sí, sí. El freno. Allí me enseñaron el detalle del pimiento. Sí. El detalle que se hace ahora, cómo se intutura los pimientos, nosotros ya lo sabemos allí. Nos enseñaron cosas muy, muy, muy importantes. La conductividad, los abonados. En aquellos años se conoció primera vez California amarillo que vino a la zona, que se expuso en la Expo Agro de aquellos años, que la gente preguntaba qué le pasaba al pimiento que era amarillo. Lo que hoy día es una cosa tan normal, los primeros pimientos amarillos que yo vi fueron allí en el centro. A esto le pasa algo raro, ¿no? Y los insoles, ¿acordáis? El insoles. El insoles. Un plato ornamental. Bueno, vamos a seguir con José Manuel. José Manuel, ¿por qué decides ser productor de agricultura ecológica, en este caso, Calabacín? ¿Qué es lo que te lleva a decidirte por eso? Yo estuve trabajando, me fui a Reino Unido, entre otras cosas, para aprender inglés. Y bueno, Richard Wers y Mike Harpan, que eran, en aquella época, ahora se llama CEO, o CEO, de una empresa se llamaba Malea Zulay, después eso derivó en Total Produce, estando en la zona de Sparding, en Linkership. Y bueno, pues este hombre pues me dio la oportunidad de irme allí. Yo tenía conocimiento, como estamos aquí hablando y tal, técnico y también de producción, ayudar a la familia a producir melón y tal. Y yo era un importante importador de aguacate y de melón. Y bueno, pues me dio la oportunidad y no me lo pensé. Me fui, me fui para allá y ya allí se estaba hablando, pues bueno, de normas de buenas prácticas agrícolas, empezaba Supermercado Tejo con sus normas Natural Cho, y ahora se llama Nurture, pero bueno. Y empezaba ya a hablarse de conceptos como el ecologismo, ¿no? Y métodos de residencia ecológica y tal. La verdad es que yo a esto de hombre estoy muy agradecido porque además me dio la posibilidad de formarme en temas de auditoría, de gestión de seguridad alimentaria, que en aquella época tampoco eran conceptos muy nuevos, los primeros BRC, ¿no? Y bueno, estuve trabajando y a la vuelta, pues yo ya siempre estuve interesado porque sabía que eso al final iba a ser un camino siempre... En aquella época sobre todo Reino Unido marcaba mucho el liderazgo de por dónde iba a ir la industria agro. Ahora no, ahora no. Ahora quien lo lleva es Alemania, ¿no? En aquella época cuando una empresa trabajaba, decía que trabajaba en el Reino Unido, es que era el top ten, ¿no? Y vine aquí y al poco tiempo empecé a desarrollar temas ecológicos y tal, ¿no? Pero bueno, tenía reticencias con los compañeros y tal, y hasta que no tuve yo oportunidad de desarrollarlo y tal por mi cuenta, porque seguía siendo un tema muy novedoso hace 17, 20, 22 años, por el 2000, por ahí. Siempre tenía esa inquietud y bueno, y empecé. Y luego, por historias de la vida, pues un cliente bastante fuerte allí, Barfoot, pues me solicitó que si le podía subir tras calabacín ecológico. Y bueno, pues empezamos con los procesos de certificación y reconversión y tal. Y ya te especializas, aunque bueno, tenemos que hacer rotaciones, porque la norma en ecológico te dice que después de plantar tres veces la misma familia, desde plantar otra, ¿no? Entonces bueno, nosotros después de la campaña, cuando se finaliza, siempre ponemos alguna leguminosa, ¿no? Para fijar el nitrógeno, ¿no? Y compaginar también pues la realidad con la norma. Y bueno, después de poner la leguminosa, pues en septiembre, en agosto, perdón, en septiembre, en octubre, volvemos a poner una cucurbitácea. Pero la leguminosa en un momento dado no se recolecta, ¿no? No, nosotros la ponemos como una especie de abonado en verde y para compaginar la legalidad con la norma, que dice que no puedes plantar más de tres veces la misma familia. En este caso, pues calacinos, si pones calacino y pepino, estamos hablando de cucurbitácea. Y bueno. ¿Qué ponen? ¿Una cosa de esta? Correcto. José Miguel. No, porque hablando de eso que está comentando hace veintitantos años que comentaste en el sector de la producción agroecológica, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Sobre todo, más que nada, ya no la forma de cultivar, sino sobre todo la norma, la certificación que te hace poder... ¿Cuánto dura el programa? No, porque llama la atención por eso, porque... Pues allá nos queda poquito, ¿eh? Ahora cuando se dice eso es una pregunta muy interesante. Bueno, es tremendo. Para empezar, a lo primero, el Estado le dio las competencias a las comunidades. Yo creo, desde mi humilde punto de vista, creo que es un error. En otros países está centralizado. Porque cada uno después interpreta también los criterios. Luego, en Andalucía, pues solamente, digamos, había una especie como de monopolio. Solamente estaba el CAE, que en su origen nace de la necesidad de tener un cuerpo o el mismo certificado a nivel andaluz. Desde la misma consejería se promueve y se induce y, bueno, y era parte. Después se independizó y ahora es una organización más. Luego, digamos que ese monopolio o esa exclusividad se abrió y ahora, pues, hay muchas certificadoras en Andalucía. todas tienen que estar aprobadas por el Ministerio de Agricultura, ¿no? Hay muchas, no voy a decir ninguna. Yo, pues, trabajo con Agrocolopo, bueno, entre otras cosas porque es de la tierra y además son buenos profesionales. Pero, bueno, hay todas las que quieran. También está el CAE, por supuesto. Y, bueno, la norma también ha cambiado mucho. Entre otras cosas, pues, el devenir de los lobbies europeos, Holanda, que en el sector agro es un gran lobby, intentó que se aceptara la producción ecológica en hidroponía o en sustrato. Al final, no lo consiguieron porque pesaba más el lobby alemán, el medioambiental y tal. Incluso tienen representación política, todos sabemos qué partido hay y tal, ¿no? O sea, que ha cambiado mucho, ha cambiado mucho en ese sentido el tema de las certificaciones y siempre está en evolución, ¿no? Más que las certificaciones también los métodos de lucha es lo que más ha cambiado también. Hombre, la realidad de este campo ha cambiado muchísimo y además siempre está en movimiento constante, es dinámico, es dinámico. Aunque la norma no hubiese cambiado, ha evolucionado tanto la lucha integrada para aplicarla en el tema bio, en el tema eco, que supera, por mucho que haya cambiado la norma, el avance que ha habido en la lucha integrada la ha superado. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, y luego también ya cada vez hay más normas y cada vez hay una norma que te certifica la agricultura, vamos a llamarla biodinámica, que ya digamos es como un eslabón más y que ya entra en términos como la astrología y tal, bueno, así. ¿Qué más importante, la biodinámica o la afirmación isotópica? Son cosas diferentes. Ya, pero... Biodinámica es un estilo de agricultura que hay una norma, que hay una entidad de certificado, solamente una, que está autorizada para certificar lo que es la agricultura biodinámica y el tema de firma isotrópica, eso es un tema que se sacó en Alemania, en algún supermercado británico, Junta Andalucía también está, creo que en Córdoba tienen ya un laboratorio y ahí de lo que se trata es que te hacen una analítica del producto y en función, a ver cómo lo digo, de la concentración de iones radioactivos, ahí queda eso, no soy químico, no me expliquen más, y en función de unos valores que hay como consecuencia de unos ensayos en un laboratorio, pues consideran que ese producto que a lo mejor tiene etiqueta de ecologio, pues no ha sido cultivado o fertilizado con abonos realmente que sean ecológicos, de eso habría mucho que hablar, yo no soy químico, he hablado con compañeros y bueno, los isótopos son muy inestables, es decir, una misma muestra te puede dar una concentración y luego te puede dar otra diferente, un amigo químico me llegó a decir algo así como que me puso este ejemplo, ya te digo que no soy químico, me dice, José Manuel, esto es como si un diabético el día antes de hacerse una analítica se pega el tío una harta de uva o de melones, ¿no? dulce, como en nombre, claro, al día siguiente le va a salir el azúcar un nivel, ahora, lo que no sabemos es si ha sido porque se ha pegado una panza de gin toni de alcohol o porque ha tomado caramelos, ¿no? Sí, pero contra más ecológico era la firma isotópica más elevada, más elevada, sí, bueno, contra más ecológico, pero yo estoy viendo alguna firma. Hay concentración, hay unos parámetros, no te sabría yo decir, ahora, hay unos parámetros y en función de esos parámetros se define lo que ha tenido una fertilización correcta y una fertilización no correcta. Es que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, voy a dar, no tenemos el permiso pero lo voy a dar porque es vecino mío y es muy buena gente. Como después te veo en el juzgado. Es que la Junta de Andalucía ha cogido la firma de Jesús Rincón como referente de la firma isotópica para los demás agricultores ecológicos. y él mismo me lo dice que hay agricultores con biodinámica que su firma isotópica es por debajo de la vez. O sea, él mismo dice, hay gente que tiene biodinámica, que tiene todos los escalones y luego están por debajo de él. En cuanto a la fertilización. Sí, bueno. Yo lo que creo es que no hay unos parámetros si se ha cogido como parámetros la finca de Jesús Rincón que por cierto conozco y le mando un saludo de aquí. Es porque la propia Junta de Andalucía o la certificadora no tienen unos valores de referencia. Claro, es que él es más alto que la zona. Pero si la Junta de Andalucía tiene que coger a un agricultor porque sea y porque es un buen agricultor y ya esos parámetros son los que van a aplicar eso no es justo. No es justo porque ¿en qué se basan? Es que su finca yo creo que es la más ecológica de la provincianería. Y doy fe como decía que es pero o sea, tú no puedes implantar una norma con unos parámetros cogidos de un agricultor si no hay un estudio previo. ya ha hecho la Junta de Andalucía ya ha hecho el estudio. Ha hecho el estudio a posteriori. Sí. Y se ha dado cuenta Es un tema complejo y complicado en el sentido que ahí ya nos metemos en el tema de los insumos. Claro. Porque tú puedes comprar ahí insumos con sus certificados y tal pero después vienen y si analizáramos algunos de los insumos nos llevaríamos una sorpresa. pero sin embargo a ti no te decimes de responsabilidad ¿no? Esto es como el desconocimiento de la ley la Junta de Andalucía está desde un humilde punto de vista está muy obcecada en el tema del agricultor porque claro Pepe López es un ejemplo ¿eh? No conozco a ningún Pepe López pues es muy fácil llegar allí y decirle mira los isotopos y tal esto no es ecológico pero a una multinacional es más complicado ¿verdad? Pues ahí está el tema Sí, sí, esto es mucho arreglado y lo dejamos ahí para otro día arreglado para que lo que sí hay que decir que muchas técnicas y en fin y del tema del cultivo ecológico se está trasladando al convencional mucho o sea por muchísimo He hecho mucho abono certificado ecológico Es decir el tema de la biodiversidad no es un concepto ecológico el tema de la biodiversidad se puede hacer se puede hacer en fincas en la agricultura convencional y hay fincas fantásticas en la agricultura convencional que no tiene nada que envidiarle a alguna finca ecológica El listón claro el listón que no ha puesto a la convencional es un listón muy muy bajo que es muy difícil ya de sostener entonces si no aplica productos ecológicos muchas veces te salta el listón y lleva un producto contaminado Y hay muy buenos agricultores y muy buenas fincas también en la agricultura convencional normalmente a mí cuando me hacen alguna vez una entrevista y tal siempre hay cierta tendencia a enfatizar la agricultura ecológica en contra de la agricultura convencional y yo creo que es un gran error yo creo que tan legítimo es la agricultura convencional como la ecológica luego lo que tienes que decir es las particularidades las diferencias y que el consumidor elija exactamente pero yo creo que denigrar o degradar o una en favor de la otra creo que no es lo correcto no hay que ir de la mano prácticamente bueno señores tener en cuenta tener en cuenta que la diferencia que hay ya hoy día entre la ecológica y la convencional es mínima porque la mayoría de las técnicas que se utilizan en ecológica o se utilizan en convencional la única diferencia es parte de los insumos y parte de los pocos productos por no decir casi nulos ya porque aplicaciones fungicidas e insecticidas se aplican ya por lo más mínimo o sea es la única diferencia es que tú como convencionado yo en este caso como convencionado puedo tener un problema puntual y estoy utilizado a gastar un producto químico y ellos no y el abonado también y el abonado o sea es lo único porque nosotros prácticamente estamos ya casi en residuos cero o sea no tenemos la certificación pero la gran parte de los agricultores y sobre todo si están en cooperativas donde se llevan unos protocolos y se llevan unas certificaciones al 90% estamos casi al 90% del ciclo estamos residuos cero o sea cuando se analizan las muestras de los productos el 90% de los casos da una mínima nada casi residuos cero si los productos que estamos utilizando todos tienen el margen de recolección el margen de recolección prácticamente es un día un día 24 horas prácticamente todos de los pocos que se utilizan bueno señores vamos a avanzar hay que decir que bueno como he dicho antes agricultor empresario y emprendedor emprendedor aquí es donde viene la curiosidad del último emprendimiento y por eso está aquí exactamente bueno hablamos de agricultura porque hay que hablar de agricultura pero ahí donde viene el bombazo que te quedas muerto cuando ves la noticia José Manuel que berrunto te ha dado para montar un hotel en una finca agrícola pues esa misma pregunta me hace mi esposa a ver lo que le responde a ella porque lo que digas aquí vale pero lo que digas allí te lo juegas esto se queda grabado ¿no? exactamente no pues hace cuatro cuatro o cinco años nos teníamos era primero mes de agosto y nos íbamos de vacaciones que no habíamos tomado vacaciones en mucho tiempo y de pronto pues tres o cuatro días antes de que nos fuéramos me llama un chaval japonés y me dice que bueno que hay un grupo de japoneses del sector del gremio de fabricantes de fertilización y tal que estaban interesados en venir a Almería en el mes de agosto bueno pues esto es como del chiste ¿no? pues esto un japonés un tío del legido hablando en inglés explicando que que iban a ver en agosto en Almería y bueno pues ellos RQR que querían venir a ver yo explicando que estábamos solarizando y tal total que la verdad nos pillaba mal yo no iba a estar y bueno voy a ser honesto nunca lo he contado pero esto como no era capaz de decirle que no pues le dijo oye mira que tenemos tantas solicitudes de visitas que tenéis que pagar cada uno una entrada a ver si desistían ¿no? sí claro a ver si me decían bueno pues oye yo no voy a entrar en agosto por buen invernadero ¿no? oye que me dijo que sí le di una cifra por visitante pero que me dijo oye me dará factura yo dije que sí y aquí que se presentaron tengo que decir que bueno ya como me dio acto de conciencia y bueno ya le hicimos una presentación le dimos merchandising camiseta gorra y tal y bueno y a partir de ahí aparte de que bueno yo siempre estoy oliqueando en internet y leyendo y bueno oye en 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 las bodegas de de vino en España que eso lo han copiado ya del modelo francés con los chatos y tal tienen verdaderas obras de arte incluso algunos hoteles diseñados por el arquitecto que diseñó el Wengen ¿no? y tienen unos hoteles y le decían su finca y tal y oye pues sí también tiene belleza yo creo que un invernadero no tiene que porque ser algo desagradable de hecho yo entiendo el invernadero para empezar donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo todo el tiempo yo prácticamente menos dormir entonces tú entras allí y tiene que ser un entorno agradable bonito que te dé sensaciones agradables olores agradables a lubularia a miel ¿no? a orden a limpieza ¿no? y también tiene su encanto nosotros no estamos acostumbrados y bueno no lo apreciamos ¿no? pero oye que te venga alguien de una gran ciudad y tal y que pueda estar en contacto con un cultivo que pueda recolectar con sus propias manos ese calacino o ese tomate ¿no? y que después se lo puedan hacer en un show cooking ¿no? cualquiera de nuestros grandes cocineros como nuestro amigo José de la Costa ya aprovecho y meto la cuña ¿no? José acuérdate de los amigos y de los que estamos al lado de los amigos y bueno y todo eso enriquece luego además la finca está muy cerca de Punta Antina que tiene un valor desde el punto de vista ornitológico impresionante ¿no? oye pues hacer una visita guiada en una bicicleta o sea que hay muchas posibilidades muchas sinergias ¿no? y todo converge con lo que es el ecologismo y el campo y las buenas prácticas agrícolas la buena alimentación el deporte es infinito la cantidad de campos que se pueden desarrollar alrededor que convergen todo en la agricultura más limpia más sostenible y en la biodiversidad que es lo que estamos haciendo has dicho una de las reflexiones que ha hecho es muy inteligente por tu parte es decir el consumidor no sabe a qué huele el cultivo de un pepino o el cultivo de pimiento o el cultivo de tomate son olores característicos que hay dentro de ese invernadero eso es muy importante que también los consumidores en fin pues vayan teniendo ese y también es una manera de seducir de enamorar de dar la batalla de las ideas aquí en Almería que yo creo que es un tema del que adolecemos hemos mejorado mucho la producción como hemos hablado a lo largo de esta reunión pero en el tema del marketing en el tema de venderlo esto como la vieja frase aquella de la mujer del César aparte de serlo tiene que aparecer correcto en ese aspecto creo que todavía tenemos muchísimo que desarrollar a nivel corporativo a nivel de imagen de idea y dar la batalla de la idea y oye poner en valor lo que hacemos evidentemente no somos perfectos pero nadie lo es en Francia hay una gran es una cooperativa no voy a decir el nombre y son tiendas especializadas y venden en el ecológico bueno pues ellos se pegan el pegote desde un punto de vista de marketing queda muy chulo ellos dicen que como son ecológicos al 100% ellos no compran productos ecológicos de Almería es legítimo que alguno en su casa puede hacer lo que quiera pero sin embargo si compran productos y lo enfatizan de la Bretaña francesa la Bretaña francesa pues tú vas allí y tiene unos paisajes muy bucólicos con césped con las vacas las mariposas pero lo que nadie dice es que la Bretaña francesa su acuífero tiene unas concentraciones de nitrógeno y vamos que la impiden incluso para para el consumo humano ¿entiendes? entonces bueno a eso voy oye vamos a enfatizar lo bueno vamos a mejorar lo que debemos de mejorar que hay cosas que mejorar por supuesto la autocomplacencia no nos lleva a ningún sitio pero también tenemos que dar la batalla de la idea pero no aquí darle en destino yo creo que lo que no se puede permitir es que un político aparezca un sábado por la noche en un programa y diga que en Almería lo que hay allí son señores y cinco y tal y tal y no haya una respuesta al día siguiente del sector del sector defendiendo y diciendo oye esta persona está equivocada y es más y si hace falta se le invita oye venga usted para acá o si hace falta se le pone una denuncia yo creo que es mejor convencer que y la verdad es decir oye venga usted para acá venga usted para acá la invitamos a que a que la industria almería no es de señoritín eso será en otros sitios en la Andalucía profunda no lo sé en realidad lo que hay es gente con un gran vamos con una dote épica de emprendimiento que se han dejado la piel y sus patrimonios las familias para progresar y las familias los cuatro gatos que éramos de aquí y todos los que han venido de España y los que no han venido de España a trabajar y a progresar ¿entiendes? si pero mira en este caso los políticos por mucho que tú lo invites vienen se hinchan de gamba y se van a traer al estudio y vuelven a decir lo mismo porque ellos viven de ese discurso por eso los detalles caballerescos con esta gente que son unos sin razones y además que suelen tener discurso porque viven de ese discurso que después toda esta gente tan voy a decir una cosa que no tengo que decir que nada en contra de las personas que sean de izquierda pero todos estos dirigentes que son de izquierda o que dicen ser de izquierda no son para nada de izquierda les gusta el lujo les gusta lo privado hay que predicar con el ejemplo por eso digo que hay que dar la batalla mediática en los medios de comunicación y si hay que irse no sé un ejemplo si hay que irse a París y a Londres y traerse a los 5 o 6 representantes de los grupos de información mediático e invitarlos a que vean la realidad y a enseñarles los invernaderos nuestro campo nuestra alimentación nuestra forma de vivir y como se trabaja esa batalla hay que darla mira hace creo que fueron 15 años no voy a decir la marca ¿no? no deje así no vas a ver quién es el gran lobby del automovilismo europeo o parte de él alemán con lo que son los alemanes que eso es la profesionalidad absoluta no son mediterranos claro como nosotros pues los pillaron porque crearon un software para camuflar camuflar vamos a decir camuflar las emisiones de CO2 vamos para engañar y los pillaron y esa marca se ha seguido vendiendo y nadie se acuerda ya de eso sin problemas ¿pero por qué? pues porque aplican políticas y técnicas de lobby no hay que tenerle miedo los partidos políticos en España son lobbies y trabajan con técnicas de lobby entonces yo creo que ahí el sector si debe dar un paso al frente y dar la batalla de la idea la batalla mediática la batalla de la seducción la batalla de enfatizar lo que somos quién somos ¿eh? que nos va a ladir ¿eh? no hay que esconder tampoco nuestras deficiencias pero oye que todos las tienen tú te vas a Londres tú me das a mí una cámara y yo me voy a un restaurante de Londres o de Berlín ¿eh? y te saco gente milurista o gente sin contrato que están limpiando los baños en restaurantes muy pijos y muy caros ¿eh? que están limpiando los baños las criaturas y las cocinas cuando todos se han ido se han ido ¿no? entonces deficiencias hay en todo sitio perfectos no somos nadie pero esa estigmatización de determinados sectores que hay hacia la agricultura almeriense y además no hay una respuesta de la agricultura almeriense pues yo creo que ahí tenemos que mucho trabajo que hacer humildemente lo digo Juan María cada vez que miren por estos micrófonos lo dice a boca llena que aquí hay que defender esta zona atacando es decir cuando no hacen un ataque no no ¿usted por qué ha dicho esto? y apretar en las clavizas como bien dice y ahora ya compañero mi pregunta sería ¿quién debe de hacer eso? o ¿quién está obligado a hacer eso? porque supuestamente tenemos unos órganos de representación vamos a olvidar la política aunque estén politizados lo que voy a decir y se creó Hortifruta y Hortiespaña que creo que uno de sus trabajos debe ser eso ¿no? exactamente para eso se creó ahí está Cuespal Ecoal y ahí están las organizaciones agrarias que no salgan a poner banderas en los altos de los tractores y que se dediquen a hacer eso que sería la defensa de sus agricultores tanto golpe de pecho que se dan tanto unos como los otros ese trabajo que acaba de decir José Manuel se tenía que haber hecho ya hace muchos años desde que desde que esta provincia o este sector de esta provincia y de la limítrofe está sufriendo ataques indiscriminados de otra parte de la población que está en contra o quiere desprestigiar para favorecerse a ellos o políticamente o intereses o intereses que tienen intereses si tú eres propietario de una empresa y atacan a tu empresa te defiendes pero te defienden los juzgados sí, sí pero es que el sector te da la espalda el sector no tiene órganos de representación siempre lo he dicho sí los tiene otra cosa que no funcione no, no, no no los tiene están eso es lo que digo están pero no los tiene no son efectivos no están donde tienen que estar vale lo que tú has dicho de de la izquierda lo paso yo aquí ¿para qué están? para defender a los agricultores para defender su chiringuito y digo chiringuito con letras mayúsculas o minúsculas me da igual pues parece ser que es lo segundo bueno pues ya está pues ellos se mantienen ahí y nosotros claro cada vez nos indignamos cada vez que viene una televisión alemana o o belga o inglesa y saca nuestras miserias que también las tenemos como todos que también las tenemos además ahí están es que no voy a decir lo que es obvio eso no se puede negar claro pero también tenemos esas miserias porque tampoco hay intereses para que esas miserias no estén exactamente el abandono del campo los despojos los desperdicios la mala imagen que hay no hay medios no hay organismos o no hay nadie que impida eso y aquí desgraciadamente los agricultores solamente entendemos las normas con una cosa tocándonos en el bolsillo pero claro el otro día en este programa se habló mucho de la higiene rural y se habló mucho de las sanciones que se están poniendo y de las grabaciones que hay pues bueno hoy para montar un equipo de grabación no se necesita nada más que el interés por ponerlo una micro cámara con batería y con wifi eso vale cuatro duro y medio como decía Kerr y de hecho yo conozco puntos de vertido que había incontrolado que se han puesto cámaras y ya dejan de ser vertidos incontrolados dejan de ser ese punto se trasladan a otro o bueno pues como medios para vigilancia y sanción porque es lo único que entendemos que es cuando nos tocan en el bolsillo no hay otra forma de entendernos porque ya lo dijo el compañero otro día que nos gastamos en poner una finca en producción mucho dinero y por no llevar los plastiquillos de desinfección a un centro de reciclaje después del centro que haga lo que quiera con él pero donde hay que pagar 50 o 60 euros por hectárea la gente no lo hace bueno la mayoría sí lo hace ya pero es que aquí no cuenta la mayoría desgraciadamente aquí lo que cuenta es la minoría que es lo que se ve porque cuando yo voy a un centro de recuperación a dejarme mis plásticos veo la cantidad de gente que hay llevándolo muchísimas casi todos pero desgraciadamente los pocos que no lo hacen son los que nos ponen la medalla en el pecho la medalla he dicho de medalla eso no es ninguna medalla es una deshonra la puñalada mejor la puñalada entonces ¿dónde está el trabajo de nuestros representantes? y no hablo político porque si hablamos de políticos no voy a hacer la pregunta porque no los tenemos pero nuestros representantes del sector Juan ya el hacer estos comentarios que tú estás haciendo duele duele y en un medio de comunicación poquitas personas lo hacen después con el micrófono cerrado todo el mundo te cuenta lo que tenga que contar es que yo si tengo que dar nombres a mi micrófono abierto los doy y de hecho sabes tú que lo he hecho no te has cortado el pelo vale aquí estoy pero que como bien dices y los daré prometo que los daré como te aprieten no no sin apretar sin apretar los tendré que volver a repetir José Manuel que iba a decir antes algo pues nada ya es que Juan lo ha explicado todo perfecto ya no tendrá que decirlo no yo digo que llevo 8 años 8 años ya o 9 años ya sentado en esta mesa ya más hombre no sé si son 8 o 9 años 11 11 años no creo yo creo que algunos menos bueno pues desde estos años periódicamente nos damos cuenta que el lobby contrata al periódico tal sensacionalista tal y ese periódico utiliza las fotos de un sindicato tal y nos damos cuenta que el lobby maneja el periódico maneja el sindicato y maneja el medio de comunicación y cada cierto tiempo ese lobby manda al sindicato manda al periódico y manda a la televisión y es automático cada tanto cada X meses el lobby llama por teléfono y aparecemos en la prensa automáticamente y eso lo tienen ya controlado lo que no está controlado es la parte nuestra la parte nuestra como estamos educados estamos aborregados porque la primera la primero que dice el presidente de cualquier cooperativa nosotros no tenemos que ver nada con los demás porque nosotros somos los más listos por eso lo dicen todas las juntas nosotros somos los más listos los demás son unos inútiles y entonces estamos aborregados entonces no nos no nos educan para juntarnos no nos educan para que seamos un lobby y nos defendamos porque no nos no nos educan para eso José Manuel hay una persona que está enferma está el hombre convaleciente estoy esperando que este hombre se recupere para hablar con él y si quiere hablar te vas a quedar muerto quien fue quien introdujo el famoso sindicato maléfico en la agricultura almeriense te vas a quedar muerto un lobby de esto el enemigo en casa chaval no si me lo creo el enemigo en casa mira cuando cuando entró Napoleón era porque el que estaba dentro le abrió la puerta ¿me acordáis? eso está en los libros de historia Napoleón entró porque uno no fue se fue hermano de Array uno de estos le abrió la puerta para que entrara el del interior iba con las tropas a conquistar Portugal y dice hombre ya que estoy aquí el nefasto Fernando VII tenía miedo de Napoleón y tal y le dio permiso para que invadiera Portugal que después no ya que pasó por España ahí está pues ya me quedo pero que yo que después volvió y se cargó la constitución de Cádiz con los 100.000 hijos de San Luis Fernando el deseado pero que yo quería uno de los mejores monarcas para el olvido porque me he dado cuenta que te he estado escuchando toda la mañana y me he dado cuenta que a veces quizás me estoy equivocando pero yo creo que ahora estás haciendo lo que te gusta o sea no quiere decir que antes no has hecho lo que te gusta tú antes estabas obligado a sacar tu casa adelante tu negocio adelante tu empresa adelante pero que ahora esta faceta que has abierto es porque es lo que a ti te gusta pues sí entre otras cosas porque hombre la independencia te la da tu mentalidad ojo y después los recursos económicos para poder hacer lo que tú quieres hacer y claro pues yo hasta ahora oye siempre he intentado hacer lo que me gusta en ese aspecto soy una persona que si no me gusta necesito ponerle pasión a las cosas entonces bueno si no tengo pasión abandono porque no no soy incapaz de progresar y seguir trabajando pero si es cierto por fin he tenido la posibilidad de hacerlo y con ayuda de una entidad financiera que también hay que decirlo oye ayuda pagada dicen pero es una ayuda hay que agradecerlo apostaron y bueno oye pues de su negocio es vender servicios financieros y dinero pero bueno ellos apostaron y yo agradecido y por fin pues he podido hacer pues sí es cierto era un sueño que tenía y hacer lo que me gustaba lo que quería es lo que refleja sin tener que consensuarlo con nadie en el sentido que bueno pues si me equivoco yo asumo mi error y si lo hago bien pues también es lo que refleja eso que es tu sueño que es tu la verdad que sí estoy muy contento estoy muy ilusionado ahora el día 20 es el día mundial de la biodiversidad el jueves 20 el día de la y sobre todo se celebra el día mundial de la abeja que sin polinizadores entonces el 20 es de la abeja el ¿en qué cae el 20? jueves hoy jueves pues entonces el sábado el sábado es el día de la biodiversidad el sábado y yo creo que la biodiversidad es un concepto y una palabreja como diría aquel que ha venido para quedarse y creo que es una vía de desarrollo importantísima para el sector agro y almeriense porque podemos crear y desarrollar una agricultura más sostenible una agricultura que en Europa no se puede desarrollar por cuestiones climáticas y medioambientales luego también nosotros tenemos una biodiversidad tenemos una cantidad de plantas de especies el arco mediterráneo es infinito y maravilloso y hay mucho por investigar y por desarrollar de hecho tenemos la sierra de Gador aquí que nos protege bueno allí hay una una fauna autostuna que en poquito sitio hay y especie endémica además exactamente la Universidad de Almería hizo un estudio sobre ese tipo de botánica que hay ahí en la Sierra de Gador y cosas muy curiosas señores es que lo que más llama la atención la gente que viene de fuera es la playa puntantina Sierra Nevada Sierra de Gador o sea que estamos en el centro bueno pues eso hay que ponerlo en valor exacto y venderlo y saber venderlo vamos a vender vamos a vender a través de la publicidad vamos a publicidad y venimos en dos minutos vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno pues ya hemos vendido en fin hay que echarle una mano a todas las empresas que están dentro del sector agrícola de la provincia de Almería y bueno y para eso está AgroRadio pues señores vamos a tener que poner el punto final porque bueno se nos ha agotado el tiempo y vienen los compañeros pues con su programación habitual aquí en esta casa en AgroRadio una pregunta genérica y contestación rápida rápida el proyecto la idea última de José Manuel ¿cómo la veis? rapidita Juan bueno yo la veo perfecta además de hecho apenas que vi el el artículo de José Manuel te llamé y digo aparte de ser amigo y y tengo su contacto hay que traerlo aquí a que lo ponga porque es una nueva innovación y es algo nuevo en el campo este la pregunta por mi parte ¿tiene el teléfono? sí así no es el protocolo de cómo traemos lo invitado ¿qué puede decir? Dios te conserve el buen criterio José Manuel yo como con la pasión que le pone al velo con la pasión que le pone tanto como he visto en la mesa como anterior como el premio y la pasión y las ganas que lleva y el sueño que lo que transpira de él yo creo que le va a ir muy bien yo creo que que le va a ir fantástica muchas gracias José Miguel pues igual que los compañeros una cosa muy innovadora y yo pienso que también a la vez necesaria porque debe de conocerse nuestro campo tanto fuera como también aquí en España pues hay que estemos en España en muchas zonas que no conocen nuestra agricultura y yo pienso que un hotel en medio de un bar de plástico como el que tenemos yo no lo veo en otro sitio mejor compañero Domingo Aguilera ¿qué te parece? me parece maravilloso maravilloso yo estuve yo estuve hace un par de veranos hace verano pasado cuando empezó la pandemia estuve en la Lola en un hombre que tenía una finca inmensa de 300 hectáreas y tenía un hotelito en la finca un hotelito con cuatro habitaciones cuatro duples sillas ¿entiendes? y el hombre era la lesión de su vida lo que pasa es que tenía tres hijos dos hijos dos niños y una niña y eran médicos uno en Berlín otro en Inglaterra y otro en Muñeca médicos y ingenieros y el hombre estaba vendiendo la finca y era de sueño de su vida y estaba vendiéndola ¿por qué? porque tenía 70 y tantos años y yo te voy a escolar y los niños no estaban por lado los 300 estales de olivos pero aquello era una maravilla una maravilla bueno pues mira José Manuel las respuestas que ha cosechado aquí con la idea cierto que la idea es magnífica y lo que hace falta es que sea la primera de muchas y que se utilicen para lo que tú dices para desmentir todos los ataques que nos dicen y para dar a conocer todos los buenos que se hacen en nuestra agricultura pues antes de nada muchas gracias por invitarme ha sido de verdad porque hacía tiempo que no me encontraba con alguno de los tertulianos que están aquí hoy con nosotros y bueno respecto al proyecto pues si yo estoy convencido de que la agricultura va a ir por este camino y es cierto que este campo adolece de muchos temas y tal pero hay que pensar en positivo en algún momento hay que empezar el momento y el momento es ahora y bueno y estáis todos bienvenidos y muchas gracias por todo enhorabuena y que tengan mucha suerte y también te digo que al que tienes que invitar la cerveza o mirarlo con mal ojo de aquí al compañero Juan él fue el promotor de tu visita a nuestro programa el compañero después de lo que ha dicho la verdad es que resuma imparcialidad por alusiones no por alusiones que más quieres que te diga que bueno que nos tiramos unos años maravillosos de niños cierto éramos niños de 14-15 años de 14-15 años tuvimos unas nociones que perduran y van a perdurar cogimos unos conocimientos que a la vista está donde está José Manuel y donde está el otro José Manuel y donde estoy yo y bueno que que he mantenido contacto con él después de muchos años perdidos los nos 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 coincidimos igual que con José Manuel Manzano también nos tiramos unos años porque claro salimos allí con 17-18 años y claro cada uno hizo su vida y con el tiempo pues de hecho tenemos un grupo en Whatsapp donde algunos de los que estamos aquí estamos otros no no tienen tiempo date por aludido eso va para ti también no 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 tienes razón tienes razón pero bueno que no lo que estamos habrá que estar en el grupo después de la que te ha caído aquí lo que sí es verdad que estamos deseando que termine la pandemia para hacer una una cena más una cena más que hemos mantenido alguna y y reencontrarnos que después de más de 35 o casi 40 años ya no 40 40 años ya claro claro y algo más y algo más y alguno más y algo más échale más después de 40 años es grato encontrarse ¿no? claro que sí desde que hicimos la primera cena hace ¿cuántos? ¿qué ponés? 6-7 años no 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 y 15 o 15 no me acuerdo no me acuerdo es que el tiempo pasa me has dicho anterior que llevo 11 años aquí sentado yo me creo que llevo dos años esta libretilla que pasa factura a la edad la verdad es que es muy difícil no estamos más de 30 personas en el grupo es muy difícil que coincidamos todos y ponernos de acuerdo hemos mantenido varios encuentros unos más mayoritarios otros menos mayoritarios y la verdad que el contacto lo tenemos gratamente con muchísimos aunque somos varias promociones las que estamos en el mismo grupo pero bueno lo lamentable de esto y voy a dar un miedo es que ese centro ese centro se cerrará ¿no? el centro de formación agrícola de sí, sí gracias a Miguel Manaute el consejero de agricultura Miguel o Manuel? Manuel Manaute he dicho Miguel sí Manuel optó por cerrar una formación que a día de hoy se mantiene en el ámbito privado te voy a dar una noticia dos colegios cosas que se sigue manteniendo en el privado se sigue manteniendo y sin embargo el público tanto que la izquierda española tanto se da golpe en el pecho por mantener lo público y no lo privado que tiene que ser el sector público pues cerró todos los centros que había en Andalucía te voy a dar una buena noticia y ahora después y bueno es una pena bueno al final el centro se sigue manteniendo el IFAPA hace una gran labor pero claro no con la que se creó ahí se hizo una finca de 10 hectáreas con con un centro de internado con todas las comodidades con todo y bueno es una pena que que se cerrase bueno tendríamos que hacer un programa para tratar solamente este tema ¿no? porque me viene la nostalgia y me pongo hasta melancólico bueno vamos a recoger la lágrima venga mira lo que ha dicho Juan me viene bien para dar una buena noticia fíjate en el instituto de FP que hay en Santa María del Águila en el ejido precisamente en la próxima en el próximo curso tiene FP agrario ¿no? es decir la administración ¿y dónde van a dar las prácticas? bueno me pongan bien esas tesituras pero bueno que se está abriendo un FP agrario mira pues bienvenido sea vale mira la EFA Campo Mar lleva muchísimos años ahí y se mantiene es privada o concertada también pero privada y no tiene centro de práctica digamos ¿no? sí tenía sí sí tiene mínimamente sí pero tiene es mi primer invernadero ahora ahora escúchame la Escuela Agraria de Vicas que se ha creado hace unos años y ahora ha hecho una nueva inversión y ha hecho un y si tiene un par de hectáreas para hacer prácticas pero es que San Nicolás tenía diez hectáreas sí tenía y tiene diez hectáreas entonces y era público y aquí estamos tres de los que estuvimos allí y y era todo a base de becas o sea las becas eran concedidas prácticamente sí o sí no se promuevo se promovió ese tipo de de estudios y el señor Manuel Manaute pues dijo que que nada internados que eso era mucho gasto que eran cursos rápidos y que la gente aprendiera rápido y a su casa te damos titulín y tiramillas ¿no? sí titulín que no es ni titulín porque ya a día de hoy ya es centro de investigación no es investigación de información pero bueno se dan los cursos básicos de manipulado y poco más fíjate en la pesca es para parásitos bueno no vamos a abrir ese melón no vamos a abrir ese melón curiosidad mira IFAPA tiene agricultura pesca y ganadrietas ¿no? bueno pues en Almería sí hay un internau pequeñito donde vienen alumnos a estudiar por el tema de pesca supongo que estarán dentro de barcos y tal eso sí existe en Almería bueno vamos a dejarlo que si no nos vemos aquí todavía compañeros que muchas gracias por estar aquí José Manuel muchas gracias por estar aquí y bueno pues ya sí vamos a poner el punto final emplazándole a una nueva edición de Bajo Plástico que será la semana que viene aquí en la sintonía de Agro Radio y como bien les digo también en las imágenes de Agrodifusión Televisión mientras tanto mientras tanto sean felices porque los precios parece ser que no no invitan mucho a la felicidad lo dicho nos escuchamos la semana que viene de Agrodifusión de Agrodifusión de Agrodifusión de Agrodifusión de Agrodifusión de Agrodifusión